Prácticamente en 4 o 5 meses tenemos inaugurada la obra y de esa manera la ciudad de Paraná va a tener un servicio de transporte aledaño que va a estar incluido y un servicio de mayor seguridad muy pero muy bueno porque indudablemente esta obra les va a transmitir a la gente la seguridad de poder ingresar a Paraná de manera rápida y eficiente. El grado de avance de la obra, ¿qué es lo que falta hacer? Bueno, lleva un 80% de avance. La verdad que también acá no jugó más la pasada el tiempo, ¿no? Pero bueno, en cuanto el tiempo nos da, ya estamos con el asfalto. ¿Qué nos falta? Después todo lo que es, yo digo, la estética de todo esto y que como decía el vicegobernador es lo que la transforma en una obra también dentro de la ciudad. A esto, usted sabe que nosotros sacamos los árboles, estamos corriendo toda la iluminación. Usted no va a ver cables en esta obra. Es la primera obra, creo, en Paraná que usted no va a ver. Está todo subterráneo. Digo, esto también es importante para una nueva imagen de esta ciudad. Los árboledas, por cada árbol que nosotros sacamos tuvimos que plantar tres. Por supuesto, estamos buscando una característica especial que sea autóctona de Paraná. No seguir plantando palmeras que no son de nuestra zona. Bueno, el tema de iluminación, todo LED. A ver, falta todo lo que sea después característica. Pero también es una obra muy compleja. Usted sabe que acá los desniveles, por eso los grandes muros que uno tiene que hacer. Bueno, la bicicenda que va, digamos, acá al costado donde ustedes están y que hay que enseñarle a la gente. Digo, nos hace falta mucho que la gente también se concientice de que esto es un ingreso a la ciudad, es una ruta. Pero bueno, muy satisfecha por el nivel de avance. Parte del atraso de esta obra fue por las cañerías que la municipalidad no puso. Acá a los costados había que cambiar las cañerías de agua y de cloaca porque no podemos hacer semejante obra para que después las cañerías se rompan y tengamos que romper esta obra. La verdad que eso también nos atrasó bastante la obra, pero bueno, ahora la municipalidad lo está haciendo.